¡Ey, cariño! Cuando me dejaste y te fuiste, mi casa se quedó vacía Mi arcova se quedó tan fría, que ya no pude más dormir Cuando me dejaste y te fuiste, mi casa se volvió una celda Y yo tu prisionero herido, que ya no quise más salir ¡Ay, ay, 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 cariño! Si no eres tú, no quiero a nadie Estoy encadenado y preso, atado con mi soledad ¡Ay, ay, 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 cariño! Si no eres tú, no existe nadie Despronto ven a liberarme Necesito oír tu voz Amor, amor, amor Cuando me dejaste y te fuiste, hablar de amor me era prohibido Mi corazón estaba herido A punto de querer morir ¡Ay, ay, 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 cariño! Si no eres tú, no quiero a nadie Estoy encadenado y preso, pagado con mi soledad Ay, 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 cariño Si no eres tuyo, existe nadie, ven Y pronto ven a liberarme, necesito oír tu voz Amor, 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 amor Ay, 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 cariño Si no eres tuyo, existe nadie, de pronto ven a liberarme Necesito oír tu voz, amor, amor, amor Y tú sabes que llego a ti, no hablo en daño Ay, 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 cariño, si no eres tú, no existe nadie, ven, de pronto ven a liberarme, Necesito oír tu voz, amor, 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 amor.